Es una gran alegría poder estar acá de vuelta en esta escuela de verano con tantas propuestas, con tantos talleres. Queremos agradecerle a todo el equipo de Ceibal por el inmenso trabajo para que esta escuela tenga los mejores exponentes con una agenda súper nutrida de temas actuales. Y hoy tenemos este taller para ustedes, vivenciar el pasado y presente indígena. Creo que me llama esto de dejar de decir que somos un país indio. Desde política lingüística estamos tratando de revitalizar el tema de la lengua guaraní y una lengua nunca se concibe sin una cultura que le sirva de marco. Sería muy triste si dijéramos, como este modelo es mejor en generar ideas, yo no tengo que ser creativo. Para crear máquinas inteligentes se necesita gente inteligente y en nuestra perspectiva aprender a programar es una de las maneras más interesantes para poder pensar de manera diferente. Me imagino a las niñas y su vínculo con la tecnología en los próximos años en un rol de creadora, de inventar nuevas tecnologías. No simplemente usar las tecnologías que diseñaron otros, sino poder crear ellas las propias tecnologías que ellas quieren usar. La discapacidad en realidad es cuando entra en contacto con las barreras que tengo sin el lector. ¿Qué cosas de repente pueden estar pasando para que ese niño o esa niña se quiera ir? En este punto nos vamos a centrar en la parte práctica. ¿Con qué datos y de qué forma vamos a entrenar para que no tenga sesgos? La plataforma de lengua lo trabaja desde un enfoque comunicativo. Trabaja las reflexiones metano-lingüísticas en contextos, en el uso. ¿Cómo acercamos los contenidos con las infancias? Crear estas narrativas en comunidad y en colectivo. ¿Cómo lograr que la escuela se transforme en un refugio simbólico en el cotidiano escolar? Este es un tema que todavía está invisible, que la gran mayoría de los docentes no se da cuenta del número de estudiantes que obtiene a sus clases con altas habilidades de su comunicación. Estamos tan absorbidos por las dificultades y los retos de atender la urgencia de hoy, que no tenemos mucho tiempo de pensar en el futuro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación para la sostenibilidad? Si una persona deja de intentar escribir por sí misma, no va a tener el recurso fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, que es la capacidad de reflexividad. Es un ejercicio sano volver sobre nuestras propias prácticas. Salir, tener espacios de reflexión con colegas y decir, che, ¿cómo vos harías esto? Nos pasa muchas veces que nuestra labor es muy solitaria en ciertos aspectos. ¿Cómo esto lo puedo mejorar? ¿De qué forma lo puedo cambiar? ¿De qué forma puedo apuntar a cuál es el objetivo de mi intervención docente?